Vivo sin vivir en mí después que muero de amor Porque vivo en el Señor que me quiso para sí Cuando el corazón le di puso en él este letrero Que muero porque no muero vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí En esta divina prisión del amor en que yo vivo Ha hecho a mi Dios cautivo y libre mi corazón Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero Que muero porque no muero vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí Ay, qué larga es esta vida Qué duros estos destierros Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero Que muero porque no muero Que muero porque no muero vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero que muero porque no muero vivo sin vivir en mí Vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí Si no es perderte a ti para mejor gozarle Quiero muriendo alcanzarle Quiero muriendo alcanzarle pues a él solo es al que quiero Quiero muriendo alcanzarle pues a él solo es al que quiero Que muero porque no muero vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero que muero porque no muero vivo sin vivir en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!